¿Qué es la pareja? Y entonces tú te quedas, oh mira, no acepta lo que yo digo, claro que no acepta, tú tienes que entender el ser humano, yo digo que tú tienes que ser el psicólogo de tu pareja, ¿sabes? Tú tienes que procurar entender tu pareja, tú quieres decir que tu pareja tiene que cambiar o que tu pareja está equivocada, no llega así como se dice en inglés, punto blanco, mira, tú estás equivocada, tú tienes que cambiar esto. Tu pareja no va a recibir esto bien, y no tomes como personal si tu pareja sabe, se va a enojar. Yo costumo decir, acuerda de lo que hablé que es necesario tres elogios o quizás cinco elogios para acabar con una crítica. Yo diría para ti, si tú quieres criticar tu pareja, tú tienes que empezar elogiando. Hable por lo menos cinco elogios de tu pareja, para tu pareja. Hable cosas buenas. Mira, yo me enojaré de ti, tú haces una comida maravillosa, qué comida maravillosa, mira, tú eres linda, y cómo tú sabes vestirse, las ropas que tú pones, ¿sabes qué? Qué linda voz que tú tienes, cuántos talentos tú tienes. Y, sabe, hay una cosa que no me gusta mucho, pero no es un problema muy grande porque tú sabes, tú tienes tantas caridades. Así que tú debes saber cómo decir una cosa. Pone tu pareja arriba primero, elogia tu pareja. Pero, mis queridos, hay un problema, que a veces uno se queda pensando mal del otro todo el tiempo. Uno está todo el tiempo pensando, bueno, mi pareja hace esto, mi pareja hace más aquello, y más aquello, tiene esto, y tiene esto, y tiene esto. Mira, si tú estás todo el tiempo pensando mal de tu pareja, ¿qué tú vas a hablar cuando tú hablas con tu pareja? Tú vas a criticar, tú vas a criticar, no tiene elogios, no tiene elogios, ¿verdad? Para decir, ¿por qué tú estás pensando mal todo el tiempo? Así que yo te digo que empiezas a ver las cosas buenas de tu pareja. Concentra tu mente en las cosas buenas de tu pareja. Y empiezas a decir estas cosas. Otra cosa. Es cuando uno quiere vencer al otro por la lógica. Y ¿sabe qué es que a veces es un problema de los hombres? Los hombres les gusta usar mucho la lógica, el argumento, para probar que están ciertos. Y cuando tú usas la lógica, ¿qué tú estás diciendo del otro? Mira, tú no tienes lógica. Tú, lo que tú piensas no hace sentido. Y hay hombres que hacen esto mismo. Mira, no hace sentido lo que tú dices. Sí, voy a parar. No, no tiene lógica esto. ¿Cómo puedes decir estas cosas? Sí. Sigue. No tienes que ganar tu pareja con la lógica. ¿Sabe? La lógica no te va a ayudar. Porque cuando tú usas la lógica, tú estás diciendo que el otro no tiene lógica. Que el otro no entiende de nada. Que no tiene sabiduría. Que es burro. Que es burro. ¿Verdad? La manera está equivocada. ¿Sabe? Es así que tú debes educar a este niño. Es así que mi mamá me educó, que mi papá me educó. Y yo creo que esta es la manera cierta. Y a veces, tu esposa llega del trabajo y dice, mira, yo tuve un problema en mi trabajo. Y me aconteció esto y más aquello. Y entonces tú preguntás, ¿y qué tú dices? O yo decía esto y más esto. O es por eso que es ese tu problema. Mira, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto. Y es por esto que tú estás teniendo un problema en tu trabajo porque tú no haces esto y tú no haces esto. Y llega otro día y tu pareja dice la misma cosa. Mira, yo tuve un problema en mi trabajo. ¿Y cuál fue el problema? Oh, fue muy parecido con aquel día. Y entonces tú preguntas, mira, tú ya hiciste esto que yo te hablé y esto y más esto. No. Entonces no quiero escuchar. El día que tú haces lo que yo te digo, entonces yo te escucho. Pero mientras, no voy a perder tiempo. ¿Saben mis queridos? Es muy malo cuando uno quiere arreglar al otro. Quieres ser el consejero del otro. Porque tú estás diciendo que tú eres superior que el otro. Que tú sabes y el otro no sabe. Tú tienes que te poner en la misma posición del otro. A veces tu pareja cuando te abre una cosa, tu pareja no quiere tus instrucciones. Tu pareja quiere tu oído. Tu comprensión. Que tú entiendes. Así que uno no debe intentar dar consejos al otro. Porque uno está poniéndose superior al otro. Y yo les voy a dar una idea de cómo que uno puede discordar del otro. Porque como yo les dice, la peor cosa que puede existir es cuando uno discorda del otro. ¿Sabe qué? Yo fui a una iglesia una vez y yo fui a hacer una charla como aquí. Y yo prediqué en la mañana. Y yo iba a tener la charla en la tarde. Y vino un hombre y empezó a hablar conmigo. Y dice para mi pastor, mira, ¿qué tú piensas de la música en la iglesia? Y yo pregunté, ¿qué tú quieres que yo diga? Y yo digo, ¿sabe qué? Yo creo que la música está muy moderna, ¿voy? Y yo fui a una reunión, una campestre, y ahí estaba un pastor. Y este pastor estaba ahí dirigiendo un programa para los jóvenes. Y ahora empieza a tocar una música con ritmo. Y entonces yo hablé con él. Mira, hermano, tú sabes que también tienes que ver que hay muchas iglesias que están se esvaziando. Porque no hay una cosa que atrae al joven. Las músicas son tan antigas que el joven no tiene más placer de estar allá. Y hermanos, ¿sabe qué aconteció? Que para resumir la historia, el hermano se sintió rechazado. Se sintió molesto que yo pensaba diferente de él. Y el hermano se fue. No se quedó para mi charla. ¿Sabe cuál es la charla que yo iba a hablar? Sobre el poder de la palabra. Y qué pena. Yo no tuve la sabiduría. La peor cosa que tú puedes hacer es discordar de las personas y decir que ellos están equivocados. ¿Sabe lo que tú puedes hacer? En vez de tú poner tu pensamiento en contra del pensamiento de la otra persona, tú pones tu pensamiento como si fuera un acréscimo. Gracias. 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 Gracias.